1.1 2.2 Esta loco que acá la rojo esta haciendo A ver como estan las cosas aqui Hola playbide ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Qué rollo? ¿Cómo esta el rancho? ¿Cómo esta las cosas? Al millón porque así en cualquiera Ya ha comido los narices? Ya andan, bueno queremos echarle comida a penas ahorita Entonces yo les voy a ayudar ahorita, mejor poner fachas Ah, están tomando Que soy un naco porque me ves sin baraches Y con sombrero de paja Y con los pantalones rotos Que está prohibido que te vea en mis ojos Y decirte algo hermoso para ti es horroroso Yo no soy naco, yo soy un hombre de rancho Que anda en el lodo y a veces anda borracho Y esta vez aquí vengo con mis camaradas Con zapatos de marca y ropa italiana Si me diste en baraches Andaba en la chamba Checando el terreno Y cuidando mis vacas Y sabes mija Soy el que reparte el queso Yo soy ranchero Ya no traigo diabolengo No tengo bancos Son costales de dinero Que tengo guardados allá en el granero Yo no soy peligroso Tampoco hundo a nadie Como tú lo pensabas Cuando tú me miras Te dirás que soy un loco Pero ya tengo planes Para vivir contigo Y tener chimpayates Y en su copa es Nichi López ¡Ay chiquitita! Yo no soy naco, yo soy un hombre de rancho Que anda en el lodo y a veces anda borracho Y esta vez aquí vengo Con mis camaradas Con zapatos de marca Y ropa italiana Si me diste en baraches Andaba en la chamba Checando el terreno Y cuidando mis vacas Y sabes mija Soy el que reparte el queso Yo soy ranchero Ya no traigo diabolengo No tengo bancos Son costales de dinero Que tengo guardados Allá en el granero Yo no soy peligroso Tampoco hundo a nadie Como tú lo pensabas Cuando tú me miras Te dirás que soy un loco Pero ya tengo planes Para vivir contigo Y tener chimpayates Tampoco a nadie Gracias por ver el video.